...de la corrupción, Héctor López Santillana ha resultado un mero títere y resultado de las circunstancias y no un líder que necesitaba la ciudad de León, Guanajuato. También, como ellos asusan de ser los católicos, los cristianos con su ejemplo en el arte de gobernar, o sea, en la política hacemos público la necesidad de que se pronuncie la jerarquía de la iglesia en nombre de lo que está sucediendo en toda la ciudad de León, Guanajuato, porque ellos allá en los palacios de gobierno han donado más de 10 propiedades a toda la jerarquía católica y hoy no se pronuncian porque al parecer tampoco usan el transporte público, pero es necesario entender que este movimiento es de todos los leoneses y no vamos a cansarnos de recalcarlo, porque lo que acaban de hacer al señalar a dos compañeros, el licenciado José Roberto Saucedo Pimentel y al licenciado Vicente Hernández Barrios, hay solidaridad y vamos a exigir los 10 puntos de un pliego petitorio. Uno, que el diálogo que está haciendo el municipio y que lo está abriendo a través de su cuenta oficial Twitter, que el diálogo sea abierto en toda su totalidad y público. Dos, que se derogue el acuerdo del ayuntamiento por el cual aumentó la tarifa del transporte público. Tres, se regresa la gratuidad con los adultos mayores de la tercera edad, que la gratuidad ya era una concepción por derecho adquirida y no una retroactividad en perjuicio de la persona. Cuatro, no autorizar incremento alguno a los concesionarios de la tarifa hasta que se hayan cumplido en su totalidad los acuerdos anteriores desde el año 2014 con la entonces edil Bárbara Botello. Cinco, reversión de la concesión en las líneas troncales de la ciudad, que el municipio se haga cargo de sus tareas por lo menos en las rutas troncales, es decir, línea 1, 2, 3, 4 y 5. Seis, mecanismos directos de defensa del usuario del sistema integrado del transporte. Al conllevarlo, el número siete, reformar el reglamento de transporte de la ciudad para incluir a ciudadanos en la comisión mixta tarifaria, ya que en todo momento el artículo 150 prevé en sus siete vocalías a autoridades que señale el edil en turno y concesionarios del transporte público. Queremos que en ausencia del principio de representatividad que dejó de tener el ayuntamiento, hoy queremos que los ayuntamientos agreguen a ciudadanos en la comisión mixta. Ocho, la creación de un fondo de indemnización para el usuario en caso de mala atención, es decir, algún ciudadano que llegue tarde a su día laboral por culpa del transporte público, el SID se ve en la necesidad con los concesionarios de remunerar en liquidez pecunaria al individuo usuario. Nueve, Comisión Ciudadana que funja como Contraloría Social del Sistema Integrado de Transporte y no construidas a modo como es el Observatorio Ciudadano de León y como es la Contraloría Ciudadana de Seguridad. Diez, aplicación de la 3D3 a todo el ayuntamiento y evitar cualquier conflicto de interés, como es el caso en lo particular de Luis Ernesto Ayala Torres, que tiene a presunción de gente adentro del municipio concesiones del transporte público. Y además, nosotros señalamos que el responsable del aumento de las tarifas de transporte público en las concesiones es el señor Fernando Murguía, dueño de 164 concesiones de taxi, llamado Taxitel, que tiene un castillo afuera de Manuel Doblado y que aparte invirtió en la plataforma privada Wigo. Él es uno de los acaparadores con el Sistema Integrado de Transporte, ya que tiene 249 unidades, es decir, de un 50 a un 70% más que los otros 18 concesionarios, convirtiéndolo en un monopolio. Y además, que Héctor López Santillana no paga un costo político con la sociedad leonesa, sino un costo político que le debía al señor Fernando Murguía, ya que él fue el que públicamente apoyó con millones de pesos la campaña de Héctor Germán René López Santillana durante los comicios electorales pasados. Es él el principal beneficiado de todo este aumento a la tarifa del transporte. ¡Bravo! ¡Bravo!